El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá nace hace 30 años. Cuatro años más tarde se invita a México y se pone un plazo de 15 años para la eliminación total de aranceles entre los tres países, además de quitar las restricciones de comercio en la industria automotriz, computación, textiles y agricultura. Llegó el plazo y aunque con beneficios mutuos, muchos proyectos se quedaron en el papel. Hoy Trump arremete contra México en el Tratado, por lo que dice hay una competencia del DIAL por los bajos salarios mexicanos que provocan fuga de inversiones y eliminación de empleos en Estados Unidos. Y son precisamente los salarios que son un tema central en la actual ronda de conversaciones, pidiendo a México que los iguale. Pequeño detalle que es imposible cumplir, motivo por el cual nuestro mandatario quiere poner como pretexto para no continuar dentro del Tratado. México previendo esa posibilidad, la semana pasada aceleró una actualización al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que permitirá que todos los bienes, incluyendo los agrícolas, se muevan libres de impuestos en los dos sentidos a través del Atlántico. Fue un calambre que sintió la Casa Blanca al darse cuenta que no son la única opción y que México puede continuar recibiendo las inversiones y sobreviviendo comercialmente con sus exportaciones a un destino muy importante sin la dependencia de Estados Unidos. ¿Usted qué opina?